Vaya golpe, el pobre calibre 50 se ha llevado porque resulta que te sales tú y luego viene tu compadre, Armando Ramos, y también Teba. Que vino para acá. Sí. Aquí lo hemos tenido varias veces también. Y entonces, ¿qué podríamos...? ¿Podría haber una colaboración entre ustedes dos quizás en algún momento? O tú dices, Cruz Cruz, ya nada que me recuerde a aquello. No, le hago Cruz Cruz para tomar porque es un... en México decimos sayo, es muy mal, es un mal sayo. ¿De verdad tu compadre? Es una cosa increíble. ¡Chale! Sí, 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 ahora sí que chale. No, definitivamente no está nada cerrado. Yo creo que la música es así. Claro. Desde, digo, él, obviamente que le tengo cariño de toda la vida, pues crecimos juntos. Claro. Nos creamos casi casi como hermanos, pero creo que la música se tiene que ver como así. Cuando conectas con algo, con un concepto que a los dos nos abanderan y que la gente también lo encuentra genuino, yo creo que a nadie se le tiene que decir que no. A nadie se le tiene que decir que no. A nadie. Exactamente. Me gusta, me gusta. Bueno, pero la verdad es que tú como compositor y como cantante estás imparable. Queremos saber con quién estás trabajando ahora y bien importante, ¿cuáles son esos planes para el futuro? Por ahora acabo de terminar el disco de Yuridia. El año pasado también se lo produje. Hijo, qué belleza. Y el de acá producido el segundo disco. Estoy terminando el de Alejandro, que le mando un saludo a mi compa. Estamos para grabar voces también. ¿Qué Alejandro? Fernández. ¿Hijo o papá? Le hice el disco también a Alex, hijo, y ahora estoy haciendo el de... ¡Ah, padre! Sí, un saludo para mi compa Alejandro. Y alternamente también estoy pues trabajando en lo mío. Todo lo que tenga que ver con música y que se mueva y que huela música es increíble para mí. Oye, ¿y cómo compartes una canción? ¿Se la das al potrillo y dices, ay, no, está mejor me la queo yo? Yo creo que ese es uno de los talentos más grandes que puedo decir que tengo. Porque yo soy muy perceptivo con las canciones. De repente digo, esta ni de loco la canto. Lejos de cantarla haría el ridículo. ¿Quién canta bien? Pues a fulano, mangano, mangano, para no decir...